Se ha quedado un poquito de lado por la información que hay en estos días, lo que pasó con lo que está pasando con los rehenes que se tienen de mexicanos ahí en la franja de Gaza. Antes del jueves o viernes, si no mal recuerdo, hubo una comunicación del grupo Hamas, o Hamas, como le quiera mencionar, de que a los países que actuaron o estaban actuando neutralmente los iban a tratar de alguna forma preferente, de alguna medida, a los que tenían como rehenes. En el caso, obviamente, de los que no, los iban a tratar como si fueran israelíes. Y sé que tiene que ser muy discreta el tema de la cuestión diplomática y las negociaciones, pero ¿con quién se está trabajando, presidente? ¿Con Qatar, tal vez, como lo que pasó con los que ya liberaron de Estados Unidos los rehenes de Estados Unidos? Estamos trabajando. Todo el tiempo está la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcenas, tratando este asunto. No queremos informar más sobre esto, queremos actuar de manera prudente, pero sí estamos buscando la liberación de dos personas que tenemos datos de que están detenidas dos personas. Estamos en eso. Y en el caso de la médica que estaba en la franja de Gaza con límites con Egipto, ¿no hubo posibilidad de sacarla ahora que se abrió el cordón humanitario? Hay un bloqueo completo, no se está permitiendo la entrada de nadie ni de ayuda humanitaria. Así está la situación.